Pues sí, efectivamente ha faltado no solo valentía, también voluntad política para afrontar uno de los grandes dramas que estamos viviendo de forma cotidiana. Solamente por dar un dato, en el 2017 teníamos 100 desahucios al día y hoy por hoy tenemos en la ciudad de Madrid más de 150.000 viviendas vacías. Necesitamos políticas valientes, claro que sí, necesitamos plantear la expropiación de la vivienda vacía, grabar la vivienda vacía, limitar a los grandes tenedores de vivienda. Eso es lo que necesitamos hacer y se puede hacer, desde luego habría que tomar el ejemplo de ciudades como Berlín que hoy por hoy se están planteando la posibilidad de expropiar vivienda vacía para crear un parque público de vivienda. Y es posible si...